¡Allá! ¡Muy más allá! ¡Cumbia! ¡Ah! ¡Todo picante de salido boxeo de Telemayor! ¡Ahí! ¡Vamos calentando motores! ¡Edipián de Metcolonial! ¡Ahí vamos todos a bailar la cumbia Con este ritmo y sabor a la costa ¡Ahí vamos todos a bailar la cumbia Con este ritmo y sabor a la costa ¡Sabroso! ¡Ay, venga, agarren sus espermas Que la cumbia va a ir pa' bailar ¡Ay, venga, acoja a sus parejas Porque esta cumbia es pa' bailar ¡Epa, eh! ¡Venga, dos sabores, judío! ¡Ay, va! ¡Viva el piñón de los baños! ¡La pastilla pelea! ¡Eche del sabor! ¡Jusica de piñón de los baños! ¡Ahí! ¡Ahí! Como todos a bailar la cumbia Con este ritmo y sabor a la costa Aquí dice el sabroso Como todos a bailar la cumbia Con este ritmo y sabor a la costa El venga agarre sus orejas Porque esta cumbia es pa' bailar El venga coman sus espermas El venga coman sus espermas Porque esta cumbia es pa' bailar Ahí va ¡Hugo! Toda la banda va a ser Pa' Luis Ángel La banda que ya no se acompensa noche Ahí va Vamos a su pareja Porque esta cumbia es pa' bailar ¡Vaya! Ahí vamos todos a bailar la cumbia Con este ritmo y sabor a la costa Ahí vamos todos a bailar la cumbia Con este ritmo y sabor a la costa El venga agarre su pareja Para que esta cumbia es su plan La banda que ya no se acompensa noche Que esta cumbia es pa' bailar Y aparte de ellas bis Que qué Sao ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!